Orgullosamente, guatemaltecos. Orgullosamente, guatemaltecos. Según los expertos, podría ser devastador. En zonas como Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Chimaltenango, la alerta se mantiene activa. En algunas comunidades rurales ya se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra. La Conred monitorea las zonas de riesgo y algunos ríos que amenazan con desbordarse. Según el último reporte, el número de afectados ya se incrementó a 5.700 víctimas y no se descarta que la cifra aumente durante el fin de semana. El vocero de la Conred, David de León, especificó que la Secretaría Ejecutiva para la Reducción de Desastres Conred ha atendido hasta hoy 19 emergencias en 10 departamentos. Confirmó además que se encuentran preparados para una emergencia natural de mayor impacto y que en algunas regiones estarán habilitados albergues en caso de ser necesarios. Continuamos hablando del tema y definitivamente para hablar del pronóstico del tiempo se necesita de mucha propiedad. El experto en el clima es Eric De Paz. Esta noche nos acompaña en T13 Noticias. El objetivo, amigo televidente, definitivamente no es generar pánico, pero sí estar muy atento a la información oficial para que la prevención, por sobre todas las cosas, venga a prevenir alguna tragedia. Aunque hay que recordar que lamentablemente habitamos en un país donde cada invierno hablamos de tragedias y sobre todo en el interior de la República. Eric, buenas noches. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento y qué se tiene previsto para este fin de semana? Lo escuchamos. Gracias, Alan Alfaro. Buenas noches a todos en el estudio y a la respetable audiencia de T13 Noticias. ¿Qué les parece si empezamos esta transmisión haciendo un repaso de lo que ocurre en este momento en toda la República? Para iniciar en la zona norte del país, mundo maya, las condiciones atmosféricas son estables, aunque hay tormentas eléctricas y lluvia a la distancia. Aquí en la ciudad capital el viento sigue siendo sur, eso es muy importante, ya que el ingreso de humedad va a generar también un fin de semana lluvioso, como ustedes lo están indicando, debido a la información que publica el Servicio Meteorológico Nacional, el INTIBUME. Actualmente hay presencia de una neblina que reduce la visibilidad, lo que anticipa una madurada de lluvia. La situación en la costa del Pacífico, en Puerto de San José, es el viento también en calma ahora y hay actividad eléctrica a la distancia. Puerto Barrios de igual forma, viento en calma, pocas nubes y relámpagos a la distancia. Lo que se ha estado recibiendo como reportes meteorológicos diarios indica que las lluvias han aumentado en frecuencia e intensidad, especialmente en la costa del Pacífico, el occidente del país y la región central, la franja transversal del norte. Aquí en la ciudad capital, por sectores, ha estado viviendo fuerte, tal vez sea un poco más generalizada la lluvia más tarde, de acuerdo a lo que vemos en los mapas del tiempo. Ojalá, lo que decían al principio es muy importante, no se informa para generar pánico, más que para tener conocimiento de la situación. En estas imágenes vemos que hay mucha actividad a nivel región y esto viene a complicar un poco la situación porque los lastos de un tiempo estable se reducen y aumenta el tramo de tiempo con más lluvias y más tormentas. Observamos con claridad que la zona de convergencia en el Océano Pacífico cada vez se proyecta más cerca de las costas de Guatemala y de El Salvador. El flujo de viento del este está muy marcado, por lo tanto, esta situación seguirá aumentando, se va a incrementar las probabilidades de lluvias cada vez más fuertes. Los puntos más intensos en este mapa indican zonas que actualmente tienen tormentas eléctricas en un curso de desarrollo, por lo tanto, precaución a los amigos que nos den en el occidente del país, la costa del Pacífico, y los alrededores del valle de la ciudad capital. Para terminar, es una temporada intensa en sus inicios, en su génesis, por lo tanto, es bueno saber qué podríamos esperar luego del periodo de lluvia intensa acumulada. El resultado serían derrumbes, deslaves y desbordamientos de afluentes, dada la cantidad de precipitación que se vierte para estas fechas en fase inicial en Guatemala. Eric, dos cosas antes de finalizar. Usted mejor que yo debe saber y tener claro que cuando se habla del clima, pues no se puede hablar realmente de una normalidad, porque el pronóstico cambia en cuestión de horas, en cuestión de minutos. A veces hemos visto cómo cambia la situación, pero quiero preguntarle dos cosas. En los parámetros, entre comillas, normales, es lo que está ocurriendo para la época que estamos. Y la segunda, hablar de la amenaza de alguna tormenta tropical, algún huracán. Todavía no estamos hablando de este tema. Falta para que ocurra algo como esto. Hablan las dos preguntas muy propias. Es cierto, hay muchas variantes en un mismo día y en corto tiempo, pero los patrones que predominan en determinada época del año son los que definen el comportamiento del tiempo, aunque hay muchas variantes. Entiéndase el cambio climático, el calentamiento global, interacción niño-niña y procesos naturales, incluso algunos forzados por la amplia deforestación que se vive, la alta contaminación que recibimos, pero sí, es un inicio muy arriba del promedio normal. Años anteriores no hemos tenido tantas lluvias en tan pocos días. Este es un factor, Alan, y que si esto sigue así, pues ya se van a empezar a ver consecuencias a corto plazo. Podemos hablar de semanas en lugares que son vulnerables. Y lo otro es que a nivel región sí se están dando poco a poco las condiciones para que en poco tiempo tengamos ya referencia de que aparece por ahí un sistema de baja presión que está siendo monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes con una alta probabilidad de que llegue a convertirse en una tormenta tropical. Por el momento no existe esta situación, pero será cuestión de semana para que en algún punto de los océanos, Atlántico o Pacífico, en este caso sería el Atlántico, tengamos referencia que en las cercanías de la región hay un punto que está siendo observado porque podría llegar a convertirse en una tormenta tropical. Vamos a estar muy atentos definitivamente y ojalá que contemos siempre con su participación cuando llegue el momento. Eric de Paz, el experto en el clima en T13 Noticias. Mientras llega la hora de hablar del último momento, vamos ahora con esta información. Imágenes captadas en el interior de la República y de verdad, vale la pena que le preste atención. Esta historia tiene como escenario un centro de comercio de Altaverapaz. Una cámara de vigilancia captó a dos mujeres haciendo de las suyas. La mujer que lleva una bolsa anaranjada, atención, porque ella no se ensucia en las manos, será la vigilante únicamente y mantiene la calma. La de blusa de color lila es la más mañosa. Primero vacía su bolsa y pasa las cosas a la de la otra mujer. Están disimulando y cuando la bolsa está lista, entonces el camino está libre. Toma un par de zapatos de la estantería y de una vez a su bolsita. No le importa el número, la calidad y menos cuánto valen. Se los lleva y listo. Pero no le basta. Aprovechando que la cosa está bastante fácil, vuelve a hacerlo y se lleva otro parito. Quizá tenga suerte y le queden bien a su comadre. Igual, son gratis. Cuando el botín está listo, que las busquen en el mapa. Los comerciantes de esa región del país ya tienen acceso a este video y mucho cuidado, porque se han reportado pérdidas similares en otros comercios y con esta prueba ahora están pensando que podría tratarse de las mismas mañosas. Cuidado, porque hablamos de Altaverapaz, uno de aquellos lugares donde a veces no esperan a la policía. Y damos paso ahora a los hechos de tránsito más relevantes de la jornada. En el corazón de la ciudad capital fue atropellada una pareja. El resultado lamentable fue trágico. En la décima calle y tercera avenida de la zona 1 capitalina, una mujer de 18 años atropelló con su vehículo a dos personas que viajaban en una motocicleta. El fuerte impacto provocó que las víctimas resultaran gravemente heridas. Una de ellas perdió uno de sus pies. Estas imágenes evidencian la gravedad del impacto. José Salazar, de 28 años, es el nombre del conductor de la motocicleta y fue quien resultó con las lesiones más graves. Uno de sus pies quedó prendido en el motor del vehículo de dos ruedas. Además, bomberos municipales confirmaron que sufrió trauma de cráneo. Su acompañante fue atendida por bomberos voluntarios y ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Lamentable, definitivamente. Seguimos en el contexto. En el kilómetro 136.5 de la ruta al Pacífico, también ocurrió un hecho similar. Una niña de apenas 13 años fue atropellada por un vehículo. Por supuesto, este hombre escapó del lugar. Los bomberos de la región llegaron para atender a la adolescente que se encontraba vendiendo agua pura y gaseosas a la orilla de la carretera según la versión preliminar. Se supone que la imprudencia del conductor del vehículo provocó este trágico accidente. Los bomberos departamentales trataron de restablecer los signos vitales de la niña pero lamentablemente el daño estaba hecho y quedó fallecida en el lugar. Ahí vemos las imágenes también de la presencia de la Policía Nacional Civil y más tarde del Ministerio Público para poder iniciar con la investigación del caso. Por supuesto, el objetivo es tratar de identificar y capturar al responsable. Otro hecho de tránsito que también resultó ser mortal se registró esta mañana en jurisdicción de Minsko. Un motorista perdió la vida a causa de la imprudencia de un cobarde piloto de autobús que huyó de este lugar. Esta noche una familia llora la pérdida de uno de sus hijos. La imprudencia de un piloto del transporte público de la Ruta 22 le cegó la vida a un hombre de 27 años. Las cámaras de seguridad ubicadas en la calzada San Juan específicamente en la quinta avenida captan el impactante momento en el que un autobús de la Ruta 22 se pasa el semáforo en rojo y a excesiva velocidad. Es ahí cuando impacta contra Lewy o Toniel González. En el video se observa que un motorista minutos antes logró pasar sin dificultad cuando el semáforo da la vía. Pero Lewy no logró esquivar la muerte y por la imprudencia de este piloto dejó en la orfandad a sus gemelas de tres años de edad. La familia desconsolada indicó que Lewy era herrero pero para poder ganar un dinero extra y mantener a su familia también hacía mensajería labor que terminaría trágicamente este viernes. El piloto de la unidad fue capturado e indicó que se dirigía a la zona 6 de Misco Colonia el milagro y fue llevado a torre de tribunales. Triste tener que informar de este tipo de casos pero es la realidad que se vive en nuestro país y este tema en particular amigo televidente hay que recordar que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte no solo en la capital guatemalteca no solo en nuestro país a nivel mundial hay que recordar que cuando se toma el volante de cualquier tipo de vehículo en ese momento tomamos la responsabilidad también de nuestra integridad de quien nos acompañe y por supuesto de los terceros que podamos encontrar en el trayecto así que por favor mucha precaución vamos ahora con otro tipo de noticias se trata de que el relator de la oficina nacional contra la tortura Carlos Olórzano dio cumplimiento a un recurso de exhibición penal a favor de un ciudadano ruso Igor Bidkov según el informe el derecho a la salud de este hombre ha sido vulnerado y es lamentable que se hayan observado los derechos que él tiene cuando se le negó el derecho a la salud es decir no se le trasladó a un centro asistencial sino que se le llevó a carceletas nosotros creemos que la prioridad no solo es la vida la integridad física sino también la integración de la persona que al día de hoy él presenta graves problemas de salud y que esto lo tiene lo viene sufriendo desde siete años úlceras del estómago y que los familiares de él muchos de ellos ya murieron hasta de cáncer no se le presta servicios y tampoco se le provee medicamentos y es urgente que el estado de Guatemala tome cartas en el asunto y que pueda trasladar de inmediato a un centro asistencial o a los hospitales donde se le pueda hacer una vasectomía digamos para verificar el estado de salud de la persona al volver hizo lo más difícil pero ya en libertad no supo que hacer y más adelante impacto vial video sorprendente ya en unos minutos vamos a presentarles las imágenes de lo que ha ocurrido en un sector de la zona 2 de la capital guatemalteca una persona fallecida en el lugar de los hechos y una más que ha sido llevada a la emergencia de un hospital por los bomberos municipales por ahora vamos a hablar de lo que ocurrió esta tarde en Mazatenango Xuchitepeques también se trata de un atentado armado con saldo trágico se trata de un hecho que terminó con el asesinato de un médico de 58 años identificado más tarde como Eduardo Antonio Quiñones Asmitia según testigos un sicario ingresó a su clínica ubicado ubicada en la zona central de ese lugar y le disparó en la cabeza en repetidas ocasiones la secretaria del médico sufrió crisis nerviosa y no es para menos ella fue atendida por los bomberos voluntarios Quiñones Asmitia ya había sido víctima de un atentado armado esto ocurrió el 27 de abril del año pasado cuando iba a bordo de su vehículo en la zona 1 de Chiquimula en esa ocasión sufrió una herida de bala en el rostro pero logró continuar con vida lamentablemente esta tarde fue asesinado a tiros en el interior de su clínica y en lo de Carranza San Juan Zacatepeques también ocurrió un ataque armado este viernes dos adolescentes de 16 años fueron atacados a tiros por sujetos en el campo de fútbol de la localidad según testigos las víctimas estaban presenciando un encuentro deportivo cuando ocurrió el hecho ambos sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo fueron asistidos por bomberos municipales y posteriormente trasladados al hospital Roosevelt familiares identificaron a los adolescentes como Cristian David Santos y Cristal Guadalupe Pérez la policía cree que se trató de un ataque directo por lo que investigan si algún grupo de pandillas está involucrado en este hecho bien vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares atención con esta historia amigo televidente porque se trata de una mujer que tuvo la astucia suficiente para planear cómo escapar de la cárcel trabajó sola no iba con ninguna otra persona hizo lo más difícil realmente el plan lo ejecutó lo llevó a cabo hasta que finalmente logró abandonar la cárcel donde ya cumple una condena por cierto lamentablemente lo que nunca pensó es qué hacer ya con la libertad y ahora duerme una vez más en la cárcel la rápida reacción de las fuerzas de seguridad permitió este viernes la recaptura de la reclusa María Luisa Hernández Cisneros de 31 años quien se fugó de la cárcel para mujeres del departamento de Jalapa la información obtenida detalla que la privada de libertad abrió un boquete por el techo de la cárcel el cual está elaborado a base de lámina para huir del penal pese a que su plan de fuga fue efectivo y logró salir del encierro no contó con que tendría que saltar una altura superior a los dos metros y medio la mujer salió justo en la parte trasera de un car wash y los dependientes de ese negocio no dudaron en llamar a las autoridades para alertarlos de la fuga al momento de caer al suelo la mujer sufrió heridas de consideración en una de sus piernas lo que le dificultó huir del sitio tras haberla arrestado la policía la envió a los tribunales de justicia de esta región para que pueda ser juzgada por un nuevo proceso probablemente doña Luisa quien ya purga una pena en prisión jamás imaginó que con su intento de fuga lo único que se ganaría sería unos años más a su condena y ahora vamos a conocer la historia de un hombre que se enfrentó a la muerte y que vive para contarlo una mala experiencia le cambió la forma de ver la vida y ahora es un hombre ejemplar su nombre es Estuardo Mayen mejor conocido por clientes y amigos como el chino hace más de 12 años que inició su oficio como mecánico lo que le ha permitido ganarse la vida honradamente de lunes a domingo atiende su negocio en espera de clientes que quieran reparar su motocicleta o bien modificarla sin embargo si retrocedemos el tiempo y nos vamos 18 años atrás el chino no era conocido como el mecánico de la colonia su vida era otra hay alguien perdido ¿en qué sentido? de tal vez andar en malos pasos malos pasos a los que desde niño se involucró y el no querer cambiar le trajo consecuencias hasta llegar al punto de casi perder la vida me dieron un puñón por la espalda con un desarmador hace 18 años y a través de eso vino la lesión quedarme en pañal desechables sonda fólica aparatos cierra ruedas la mitad de su cuerpo quedó inmóvil cambiando su vida de forma radical ese atentado lo hizo entender que su vida llevaba un rumbo equivocado ahora con la nueva oportunidad de vivir Estuardo trabaja incansablemente e incluso brinda trabajo ayuda y enseña el oficio a otras personas para que puedan superarse hay varias personas que trabajan conmigo incluso personas ya grandes va usted que a través del tiempo han sobresalido de sus fracasos va usted y han estado conmigo y me apoyan y es un círculo va usted de que sin ellos no se menearía el eje que tenemos va usted al enterarse que no podía volver a caminar creyó que su vida había culminado pero al paso del tiempo entendió que Dios tenía un propósito para él incluso su nueva vida le permitió experimentar su rol como padre lo mejor tal vez lo mejor que en la vida porque no lo hice caminando porque no hice nada bueno pero estando así yo sé que si ahora más me menea un eje va como seguir adelante y luchar son dos hijos grandes que tengo en los Estados Unidos los amo y los quiero ya están en Boston uno tiene tres años el otro seis años entre tanto obstáculo limitante y episodio amargo el chino entendió y aprendió vivir tal y como la vida le permitió hacerlo con limitantes que más que eso fueron retos sabiendo que no podría estar toda la vida dependiendo de otras personas incluso modificó una motocicleta para poderse desplazar de casa a su trabajo bendito Dios ahí está toda equipadita porque no me puedo quedar en cualquier lado o sea me costaría movilizarla pero ahí cargamos la herramienta imágenes captadas hace unos minutos por el cazanoticias Germán Cabrera en un sector de la zona 2 de la capital guatemalteca un atentado armado con saldo trágico como usted puede observar en las imágenes a esta hora hay presencia de agentes de la policía nacional civil bomberos municipales también y la persona fallecida el cadáver de esta persona en la vía pública que fue lo que ocurrió en ese lugar una persona más resultó herida además del cazanoticias el periodista Samuel Orozco también ya se encuentra en el lugar de los hechos y ha recabado algunos detalles Samuel adelante con su reporte que se sabe acerca de este caso lo escuchamos Alan Alfaro buenas noches quiero contarte que no se trata de un solo herido estamos hablando de tres heridos y una persona fallecida en la cuarta calle y décima avenida de la zona 2 capitalina es en este lugar donde se ha registrado el ataque armado en contra de personas que se encontraban jugando naipes según el reporte que tenemos por el momento se encuentra conmigo Mayno Ruano bomberos municipales para que nos dé a conocer los detalles preliminares en cuanto al trabajo de ellos muy buenas noches en efecto nos encontramos en la décima avenida y cuarta calle de la zona 2 donde se origina un hecho armado en contra de un grupo de jóvenes de inmediato pues nuestros técnicos en urgencias médicas han hecho presidentes a este sector donde encontraron a Andrés Greco de 20 años de edad de inmediato pues se procede a hacer una evaluación de signos vitales sin embargo este joven ya había fallecido asimismo pues se le brinda asistencia prehospitalaria a Bayron Alexander Orellana Orellana de 19 años de edad quien luego de ser asistido por nuestro personal es trasladado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios bueno muchísimas gracias oficial Mayno Ruano los bomberos voluntarios a través de Mario Cruz también han informado sobre el traslado de Julio César Alvarado Asturias de 20 años y Héctor Giovanni Llanes de 20 años también quienes llevaban heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo de momento no se tiene una versión preliminar se sabe que podrían ir a bordo de un vehículo los atacantes sin embargo todavía se está esperando cuál va a ser el reporte sea alguna cámara en cercanías del sector o qué es lo que se va a dar a conocer por parte de las autoridades del ministerio público las imágenes que usted ha visto son captadas por mi camarógrafo Germán Cabrera y Juan Carlos Calderón regreso al estudio principal Samuel Orozco desde la zona 2 de la capital guatemalteca grave realmente la situación cuando hablamos de violencia en nuestro país una persona muerta entonces en el lugar de los hechos tres más que han sido llevadas a un hospital por los bomberos municipales y este es un caso realmente condenable y es que un video circuló hoy en las redes sociales en el cual se puede apreciar a dos personas en un camión sacando las aguas negras en uno de los ríos que desemboca en el lago de Amatitlán el repudio fue generalizado y ahora piden que se sancione a los responsables la madre naturaleza nos regaló un medio natural donde vivir somos sus huéspedes pero de aquellos malagradecidos que ensucian a su paso y luego se preguntan ¿por qué mueren los peces? ¿por qué no hay agua limpia? ¿por qué nadie hace nada? y la respuesta la tenemos tan cerca nadie quiere su casa sucia o sí si no cuidamos donde nosotros habitamos el futuro de nuestros hijos será incierto estas imágenes fueron captadas en una desembocadura del río Villalobos vea usted como con total descaro y tranquilidad estos dos hombres desahogan aguas negras de un camión cisterna en el río saben que los están grabando y prestan poca atención la persona que graba el video intercambia palabras con los hombres quienes aseguran que fueron enviados por una empresa privada para soltar agua de fosas sépticas en un área que va a desembocar al lago de Amatitlán y a pesar de que se les indica que el video será denunciado poco les importó y continuaron con la labor por la cual les pagaron de acuerdo a la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán Amsa la lluvia provocó que al lago ingresara aguas provenientes de drenajes sedimientos como arena tierra y con las primeras lluvias al menos ingresaron al lago unos 840 metros cúbicos de desechos equivalentes a 70 camiones de basura siendo los ríos más afectados el río Platanitos Pinula Las Minas Tulujá El Bosque Molino San Lucas y Parrameño que también desembocan en el lago de Amatitlán En horas de la tarde la empresa privada mencionada por los dos hombres emitió un comunicado desmintiendo que el camión fuera de su propiedad sin embargo serán las autoridades competentes quienes determinen lo sucedido Y al respecto la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán se pronunció al respecto y no descartó que se denuncie ante las autoridades a los responsables Nos envía ese video el día de ayer y desde ayer estamos nosotros también procesando la denuncia porque claramente se ve la placa el que está desfogando esto del camión hacia el río menciona un nombre de una empresa comercial entonces nosotros estaremos pues vinculando a esta empresa para que sea investigada y también deducir responsabilidades consideramos que esa pipa no va a menos de dos mil galones de desechos que fueron tirados hacia el río Villalobos específicamente y también le daremos el proceso correspondiente definitivamente quien lo menciona es una de las personas que está operando el camión él lo dijo no sé por qué razones pero es un hecho que tendrán que demostrarlo ellos ante el ministerio público y respectivamente con un juez atención porque continuamos hablando de otro de los lagos también importantes en nuestro país un verdadero tesoro natural y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en sus alrededores ante la necesidad de sembrar árboles las autoridades del CONAP se suman para la reforestación de varias especies de árboles en la cuenca del lago Atitlán tomando en cuenta que los incendios que se registran cada año afectan la cantidad de hectáreas de bosques el área de Pichabaj también y otras comunidades que nos han solicitado árboles también los vamos a hacer tenemos aproximadamente más de 250 mil árboles ahorita en disposición también tenemos un área de 30 cuerdas que nos ha donado la escuela de formación agrícola queremos ver también el área de la cuenca de Cojol y hemos estado gestionando con algunas instituciones para poder también trabajar institucionalmente y coordinación con algunas instituciones para poder que nos ayuden a la reforestación y al cuido de la cuenca del ajo y hoy pues se enfocan los niños ya al área donde se va a reforestar y se van a sembrar alrededor de 200 arbolitos sí, año con año hemos tenido gracias a Dios la oportunidad de poder reforestar esa área de acuerdo a un informe se tiene programado varias jornadas de reforestación con organizaciones comunitarias y centros educativos para este trabajo la meta para este año con el proyecto yo quiero mi solola limpio y verde pretende evitar la contaminación y mantener áreas verdes la meta de sembrar es de 500 mil árboles en la cabecera desde el departamento de mi solola reporta Mario Guzmán noche de viernes noche de impacto vial y como siempre nos acompaña el representante de la policía municipal de tránsito de la comuna capitalina Jorge Leal Jorge bienvenido como siempre buenas noches en casa muy buenas noches ya listos para comentar los videos impactantes vamos a revisar el primero de ellos entonces para saber dónde ocurrió qué fue lo que ocurrió Jorge y cuál fue el resultado estamos ubicados en la calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11 vemos como este piloto irresponsable del pick up se pasa el semáforo en rojo antes de llevarse al primer motorista vean ustedes amigo televidente en pantalla como el primero se esquiva pero el segundo ya no puede es lamentablemente pues fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves Alan en el mejor de los casos definitivamente Jorge porque vimos el video hace unos momentos de lo que ocurrió en la calzada San Juan el autobús impacta al motorista y lamentablemente fallece obviamente estamos hablando de un vehículo más grande pero la velocidad que viajaba el conductor de este pick up bien pudiéramos hablar de una persona muerta exactamente Alan y con estos videos y usted amigo televidente allá en casa hacemos la salvedad de siempre respetar las señales de tránsito y muy ser muy precavido a la hora de conducir como usted lo decía hay que ser responsable a la hora del manejo vemos también y vimos en el video que había presencia en la cercanía de un agente de la policía municipal de tránsito el conductor del pick up se quedó en el lugar exactamente y quien es la persona que rápida de inmediato coordina bomberos municipales perfecto vamos con el segundo video para revisar esta noche de viernes acá en impacto vial video sorprendente es impresionante lo que ocurre en ese lugar donde fue que ocurrió esto Jorge en la calle Martín y 15 avenida de la zona número 6 aparte de excesiva velocidad y de estado debilidad del piloto se pasa llevando la malla que está en el arriate central más adelante ya no pudo avanzar porque ya había bastante ofensa vehicular fue detenido por parte de PNC y lo quiero interrumpir un momento acá Jorge porque desconozco en este momento que fue lo que pasó con la persona que conducía ese vehículo pero me atrevo a pensar que de alguna manera se da cuenta que va a impactar contra el vehículo que está en ese lugar y intencionalmente lo que hace es impactar contra la malla sé que es irresponsable pero al menos se evita golpear a personas sí exactamente pero fue detectado que este por supuesto perdón que no sé si lo hizo intencionalmente iba en estado de ebriedad eso podría cambiar las cosas y tal vez se quedó dormido o algo pero la impresión que da es que se percata que va a impactar contra el vehículo y lo que hace es esquivarlo y pasar rompiendo prácticamente toda la malla de ese lugar repito parecía que alguien que trataba de esquivar pero estaba en estado de ebriedad entonces exactamente qué más se sabe sobre ese caso Jorge y más adelante ya no pudo él quería darse a la fuga pero fue detenido por la policía nacional civil quien lo condujo a torre de tribunales los videos impactantes acá en impacto vial amigo televidente es noche de viernes noche de mucho consumo irresponsable de alcohol hay personas no decimos que todos tomarse un trago una cerveza eso no es irresponsable lo irresponsable realmente cuando es excesivo y sobre todo si sabemos que vamos a manejar las recomendaciones como siempre Jorge con gusto Alan y hoy se dio la inauguración del festival cultural en la plaza de la constitución así es de que están cordialmente invitados la entrada es totalmente gratuita acá habrán exposiciones de arte proyecciones de cine conciertos y actividad para los niños esta actividad será hasta el domingo 27 de mayo de 8 de la mañana a 7 de la noche así es de que están cordialmente invitados operativos de alcoholemia continúan el día de hoy y durante el fin de semana así es de que muy importante siempre tomar las recomendaciones por parte de la PMT de Guatemala lo más importante por favor si bebe no maneje recuerde que el alcohol al volante no lo hace usted un inmortal pásala bien muy buena noche noche de viernes noche de impacto vial con Jorge Leal vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso de esta manera llegamos al final de esta emisión de T13 Noticias en esta noche de viernes deseándoles desde ya un excelente fin de semana Buenas noches Corina buenas noches a usted y gracias por su sintonía hasta lunes que descanse y gracias por su sintonía y gracias por su sintonía